Y justamente de letras vamos a hablar en este segmento de latidos y por esa razón ya está listo nuestro queridísimo escritor Iván Gutiérrez que nos va a comentar de su más reciente edición literaria y es un tema que toca muchísimo la realidad boliviana sobre todos los hechos que ocurrieron en el año 2019. ¿Cómo estás Iván? Un gusto saludarte nuevamente desde latidos. Hola Diane, gracias por la invitación, espero que se nos esté escuchando bien y bueno, feliz por poder comentarte sobre el libro y que nos pongamos al tanto. Exactamente, se te escucha perfecto, entonces vamos a conversar acerca de este texto. Llega por título La invención del monstruo, ficciones y realidades de la masacre de Sacaba 2019. Cuéntanos entonces, aunque ya es muy ilustrativo este título, ¿de qué viene esta nueva entrega literaria Iván? Claro, bueno, el libro no es ficción, no es una revisión sobre las notas de prensa y sobre determinadas interacciones en redes sociales que pasaron durante el 14, 15 y 16 de noviembre del año 2019, ¿no? Que el 15 de noviembre acá en Sacaba, en Cochabamba, el ejército a partir de un plan sistemático, el gobierno de transición de ese momento, bueno, en el proceso del golpe, bueno, ocasiona 10 muertes de balas y dos personas por fruto de las heridas de bala, bueno, fallecen un tiempo después. Entonces, todo es la revisión de cómo se ha armado y cómo se ha estructurado el plan que se ha puesto en ejecución durante el 15 de noviembre y cómo el 16 de noviembre, a partir de una conferencia de prensa con un objetivo totalmente demagógico, establecen unos imaginarios en los que se llega a justificar y en algunos casos generar hasta los aplausos por ese acontecimiento terrible, ¿no?, que ha sido el activismo del ejército y de la policía en la ejecución de estas personas. Entonces, de algún modo lo que realizas, Iván, es un análisis, un desmontaje basado en los medios de prensa que cubrieron el suceso, por supuesto, con su mirada y que dieron al traste con todo lo que aconteció en esos días que mencionabas. Sí, correcto, y principalmente está centrado en hacer un análisis del discurso y ver cómo diferentes medios empezaron a establecer el análisis, el discurso que va a plantear Arturo Murillo el 16 de noviembre, al día siguiente de la masacre, en el que da la conferencia de prensa y dice que los fallecidos son producto de que entre la misma gente que está en protesta se empieza a disparar entre ellas, ¿no? Y que a razón de eso, bueno, ahí están las personas que han fallecido durante el 15 de noviembre, ¿no? Entonces eso se establece en la conferencia de prensa e inmediatamente termina la conferencia de prensa, distintos medios y redes sociales empiezan a generar como todo un aparataje de imaginarios para fortalecer esa conferencia de prensa que da Arturo Murillo, ¿no? Tanto es así que hasta este momento, o sea, hasta el día de hoy, después de tres años del acontecimiento, en muchos sectores de la población, hay muchísimos acá en Cochabamba, se trata de manejar como versión real o como la verdad de los hechos, esa versión demagógica del 16 de noviembre, ¿no? Versión que además ha sido soportada o puesta en acción, digamos, se ha llevado a la performativa de la conferencia de prensa a partir de la colaboración de un general del ejército, del comandante departamental de la policía y del comandante departamental de la PLCC, ¿no? Entonces, el motivo por el cual ellos tenían, o como dicen, que era una prueba irrefutable ante el supuesto caso de que entre la misma ciudadanía que protestaba se disparaba, era un chat de WhatsApp, ¿no? Un chat de WhatsApp en el que evidentemente se puede interpretar como uno de estos muchos grupos que se pueden crear de forma deliberada en el que se puede decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero para hablar de la ejecución de un plan tan serio que ese sea como el único elemento contundente para ponerlo en acción, es puesto en acción a partir de la Fuerza Aérea principalmente, hay un grupo táctico de la Fuerza Aérea que ejecuta los disparos hacia la población, bueno, se basan en un chat de WhatsApp deliberadamente encontrado, ¿no? Entonces, el libro tiene esta intención, ¿no? De desmontar este principio de verdad que impone Arturo Murillo y que es soportado por otros medios y por supuesto también por determinadas clases sociales y un determinado aparataje cultural que prefiere aplaudir este hecho antes de enfrentar la situación como es, ¿no? El término de masacre no es un término que lo invento yo o que lo asumo, sino ya lo que la investigación del GIEI ha determinado, ¿no? Tanto el 15 de noviembre en Sacaba como el 19 de noviembre en Sencat. Efectivamente, Iván, ya lo decías, toda una serie de fabulaciones que se trata de vender todavía hoy como la versión real, pero te quiero hacer una pregunta, ¿qué tan incómodo puede ser tu texto, tu libro, para estos sectores que hoy todavía tratan de legitimar una versión tan fragmentada y tan disociada como esta? Bueno, yo creo que le incomoda muchísimo porque el libro está constituido por justamente recortes de prensa, ¿no? Tanto titulares de periódicos, titulares o notas, estas notas al pie de noticias que se han ido generando en distintos canales, en declaraciones de líderes políticos de ese momento, ¿no? Entonces, todo eso se ha ido armando, construyendo con fechas, con horas y tratando de relacionar, ¿no? Cualquiera de lo que estaba pasando y cómo estas cortinas de expuestas verdades iban desviando la realidad. Tomo en cuenta el informe, las declaraciones de... que hace la misma Iglesia Católica, la Iglesia Católica genera un documento de investigación en el que, llamativamente, es muy detallado todo el proceso que lleva, supuestamente, de diálogo y de conciliación durante octubre y algunos días de noviembre, pero específicamente para referirse al 15 de noviembre, que es cuando pasa la masacre que se acaba, el diario de ese día es totalmente escueto y con un intento, bueno, de esquivar la importancia del hecho, ¿no? Entonces, veo eso, veo como otras instituciones como CONADE o como dirigentes de ese momento, lanzan, ¿no? Como supuestas pruebas o como argumentos para reforzar lo que el 16 de noviembre Arturo Murillo ya había dicho, ¿no? Y es tanto así que el primer preinforme del QEI, que sale pocos meses, creo que el 25 de noviembre, si no estoy mal, el preinforme, ya apunta como un tema central y muy importante lo que pasa en Sacaba y ya anuncia como masacre, ¿no? Y cuando ya el QEI saca el informe oficial, el informe extenso o de investigación detallada, a los cinco minutos de dirigentes o cabezas como Pumari o Almilcar Barral, dicen, empiezan a desmentir, empiezan a tratar de volver a traer a estas cortinas de imaginarios, ¿no? Y decir que el informe está apagado, que el informe está desviado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de hecho, es muy incómodo para las personas que no quieren asumir la sistematización de la información en la que, bueno, nos he hecho creer lo que ellos deciden creer como una verdad que es absolutamente vergonzosa tener que manejarla como una versión para esconder la muerte de dos personas a partir de balas y de muchos heridos. Exactamente. Yo me imagino que con tales argumentos también haya sido un reto encontrar una editorial que se aventurara con este proyecto literario. ¿Fue así o la tuviste más fácil a la hora de poder sacar el texto, Iván? Sí, por supuesto. Ese es uno de los problemas que justamente a partir del golpe y en lo que van sucediendo, los distintos acontecimientos desde el 2019 hasta la actualidad, se puede ver, ¿no? Hay un esquive o una dificultad por hablar de estos temas, ¿no? Entonces, en mi caso, este libro es totalmente independiente, que es lo logro publicar con la ayuda en editorial también independiente, que es de Sacaba. Los responsables de este editorial han estado muy involucrados durante el 2019 ayudando a las personas que fueron heridas, llevando, bueno, medicamentos, agua y todo lo que se necesitaba en la zona, porque son... Justamente parece que perdimos la comunicación con Iván Gutiérrez, escritor cocha bambino, que nos contaba de su más reciente incursión literaria, la invención del monstruo, ficciones y realidades de la masacre de Sacaba 2019. Nos contaba que también había sido todo un reto poder encontrar una editorial que se aventurara con este proyecto literario, pero ya tenemos a Iván de regreso y él nos seguirá contándonos. ¿Escuchas, Iván? Sí, los escucho. Ahora ya me escuchan. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, eso, les comentaba que el libro se decide porque es una editorial independiente, de Sacaba, y los involucrados están directamente con la zona, y la primera propuesta era un ensayo corto de 80 páginas, pero con las conversaciones y con las entrevistas que vamos haciendo a partir del apoyo del editorial, el libro se extiende y hacemos una investigación mucho más profunda, que son más o menos 300 páginas, están para descarga gratuita, porque la intención del libro es esa, es informar y no lucrar. Entonces queremos que se conozca y nos podamos acercar a una otra perspectiva de los acontecimientos, y así como que podamos poco a poco borrar la versión burlesca que se creó el 16 de noviembre sobre las muertes de estas 12 personas. Pues bien, qué bueno esto de la descarga gratuita, que luego vamos a tener detalles, pero antes me gustaría hablar de una presentación que ya tuve en Cochabamba, si no estoy equivocado el texto. El texto además está en formato sólido, Iván, ¿lo podemos encontrar impreso o solamente está en la versión digital? Sí, el libro también ha tenido sus ejemplares impresos, y obviamente está la versión virtual. Hicimos una presentación muy diferente a lo que normalmente se hace con los libros. El 15 de noviembre, justo en el homenaje de los fallecidos, hicimos una coa en la gruta donde se hace el honor a estas 12 personas, y ahí hicimos la coa en el que era abierto para que la gente que quiera se pueda acercar, la gente que estaba interesada en lo que teníamos para ofrecer, en conocer esta información, y se obsequió todos los libros, bueno, se obsequió los libros a todas las personas que se acercaron, entre ellas había muchas mujeres que habían luchado, que habían recibido violencia durante el 2019, en las protestas familiares, etcétera. Entonces, más que una presentación, como una apuesta al público del libro de una forma muy íntima, muy ligada a la idea de hacer un homenaje a la memoria, porque esa es la intención del libro. Ahora, entonces, sí, ya que hablabas de la intención, danos los detalles de dónde se puede descargar este texto, que ya decías, además, que es de descarga gratuita para todo el que quiera acceder a esta información, una información que ya está sistematizada, que tiene un análisis, que está organizado, además, para una fácil comprensión. La plataforma que creo que es la más conocida es la plataforma Hicha, del grupo Hicha, J-I-C-H-H-A, me parece, Hicha, y ahí ya está el libro de descarga, y obviamente también me pueden hablar a mi Facebook, y si es que les interesa el texto material, y podríamos ver la forma de coordinar y hacerles llegar el libro a cualquier persona que esté interesada, o también de pedirme directamente el enlace. Perfecto. Además de este análisis que nos presentas ahora con Invención del Monstruo, Iván, ¿estás trabajando quizás otros materiales relacionados también a los hechos de 2019, o a otra etapa que ha vivido Bolivia reciente? Sí, en este momento, bueno, estábamos en un proceso de investigación, un proceso de profundizar más este mismo tema, ¿no? El de la masacre se acaba del 2019, porque evidentemente no se ha logrado ver todo lo que se puede, o lo que se podía sistematizar, entonces seguimos trabajando, la intención es hacer un documental, ¿no? Que vaya apoyando justamente toda la información que está en el libro para que se conozca de mejor manera y desde una forma más cercana a la narrativa que se ha generado durante el conflicto en SACABA del 2019. Qué buena noticia esta, por supuesto, nosotros estaremos al tanto de estos materiales, y si sale también un espacio audiovisual relacionado a estos hechos, pues acá estaremos con gusto también para presentarlo. Muchísimas gracias, Iván, muy ilustrativas siempre tus palabras y sobre todo este texto nuevo que nos presentas y que nos esclarece lo que estaba sucediendo en estos días de 2019, lamentables, para la historia que recoge Bolivia. Gracias, Diane, por la invitación y espero que, bueno, a partir de esta conversación haya más personas que se puedan acercar a conocer la propuesta del libro. Estamos seguros que sí, ya le dejamos todas las claves, te pueden acceder en tus redes sociales o en alguna de estas plataformas que ya mencionabas, y por supuesto acá, siempre las puertas de latidos abiertas que tengas una buena noche, Iván. Muchas gracias, Diane, un abrazo para todos. Y justamente nosotros seguimos con una pausa en latidos, a regreso estaremos compartiendo otras informaciones así que usted manténgase en sintonía con Avia Yala Televisión.